Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo reparar una lamparita LED quemada. Para esto lo que tenemos que tener es un lápiz y un cúter. Una vez que contamos con estas dos cositas, lo que vamos a hacer es desarmar la lámpara LED. ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Tenemos que sacar esta parte plástica superior, así que cómo la sacamos es haciendo fuerza hacia afuera hasta que se despega por completo. Una vez que logramos despegarla, lo que tenemos que hacer es localizar el LED que está quemado. En este caso ya lo saqué. Pero acá les voy a mostrar que generalmente cuando el LED está quemado, se le hace un puntito negro en el medio. Así que el LED que ven así, agarran el cúter y con mucho cuidado lo sacan. Una vez que lo sacaron, lo que tienen que hacer es limpiar un canal que tiene acá entre medio de dos chapitas. El método para limpiarlo también es muy sencillo. Tienen las dos chapitas y pasan el cúter entre medio. Pueden utilizar un cúter o pueden utilizar una aguja también. Una vez que hicieron esto, que limpiaron bien bien el canal, lo soplan y lo vamos a enchufar. Para que vean que la lámpara no está funcionando. Ahí ya está enchufada, acá está bien a presión y la lámpara no está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar el lápiz. Con este lápiz lo que vamos a hacer es rellenar el canal. Entre esas dos chapitas vamos a rellenar con la punta del lápiz. Esto simplemente vamos pasando el lápiz, hacemos presión para que entre el grafito entre el canal. Que quede bien 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 a presión. Una vez que terminan de rellenar lo que es ese canalcito, lo soplan, le ponen la tapita. Lo enchufamos y ahora tendría que andar sin problemas. Como ven la lámpara ya está funcionando, es así de fácil y de esta manera no necesitan tener un soldador de estaño. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.